ah qué tal bienvenidos una vez más aquí con todos los poderes en sopa de pito sb hoy les traigo se inaugura starbucks en el centro histórico de san salvador ubicarlos en el teatro nacional a la parte de la catedral metropolitana de san salvador que está aquí y está completamente lleno la alcaldía de san salvador dijo que este sábado 26 y domingo 27 de noviembre el café iba a ser completamente gratis así es que hay unas buenas colas esto está bonito café gratis por parte de la alcaldía de san salvador y miren cómo se encuentra en este momento como todo lo regalado ahí estamos está sobre la primera planta del teatro nacional de san salvador vamos a ver la gran cola que hay miren ahí va la cola café gratis y aquí va la cola vamos a ver la cola este fue el descanso ya se siente la navidad en el centro histórico, miren la cola, esta es la calle delgado así se encuentra el centro histórico de San Salvador en este momento miren la gran colota, teatro nacional de San Salvador, Starboard Starboard Centro Histórico de San Salvador, miren hasta dónde llegará la cola que una hora por esperar un café ok, serán unas 200 personas, puede ser verdad así se encuentra Starboard en el centro histórico de San Salvador y así se encuentra el primer Starboard en el centro histórico de San Salvador y hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado y así se encuentra todo el panorama aquí en el centro histórico de San Salvador hasta el próximo video